Su entusiasmo hay en Carazo con el lanzamiento del sorteo navideño de Lotería Nacional realizado este viernes en el Parque de Ginotepe, que contó con animación, presentaciones artísticas y dinámicas. Durante el evento, los caraseños tuvieron oportunidad de ganar premios entre licuadoras, arrocera, hornos microondas, souvenirs, entre otros. Sin embargo, sueñan desde ya con pegarle al gordo o ganar al menos un vigésimo de este sorteo. El sorteo más grande de la historia de 50 millones, el sorteo navideño, que va a ser efectuado el día 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre, para que va a favorecer y premiar a muchos nicaragüenses. Invitamos a la población a comprar su lotería porque no solamente salen favorecidos los que reciben premios de parte de Lotería Nacional, sino también nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores, que a través del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia y el Instituto Nicaragüense de Cultura y Deporte, salen favorecidos con los distintos proyectos y programas sociales. Concesionarios y jugadores de lotería en Carazo, departamento en donde se ha vendido en reiteradas ocasiones el premio mayor, llaman a jugar por el gordo navideño, pues trae además diversidad de premios para todos. Bueno, le insto a todo el pueblo jinotepino que compre su pedacito de lotería que vale 175 y tiene la probabilidad de ganarse dos millones y medio por cada papelito que se compre. Son 50 millones para este jueves 21 de diciembre, el premio nunca antes visto, es un toquito, un pedacito, se ganan dos millones y medio en cada vigésimo. Invitamos a toda la población de jinotepa que juega la lotería nacional, que puede ganar. El sorteo navideño de lotería nacional que va por 50 millones de Córdoba se jugará el próximo 21 de diciembre de 2023. Desde Jinotepe, Carazo, para Crónica TN8, Jorge Isaac.